Vamos con este videito que tiene que ver mucho con lo que está vigente en este momento aconteciendo en el Perú, con respecto a estas primeras 72 horas del presidente Pedro Castillo. Ahora bien, ¿qué cosa es lo que está sucediendo? Bueno, esta gente llega al poder premonida de una intención de cambiar el Perú, ¿ok? Cambiar una nación no es tan fácil, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con esta gente? Esta gente arrastra una idiosincrasia, una ideología, ¿ok? Que en muchos de los casos es una propuesta de vida. La más de las veces es un sueño literario, poético, que en realidad nunca va a encontrar resonancia con la realidad, ¿ok? Y lo que acabo de mencionar, que nunca va a encontrar resonancia con la realidad, es producto de los 72 años de la ex-Union Soviética, de los 62 años actuales de la isla caribeña de Cuba, de los 21 o 22 años de Venezuela, nunca encuentra resonancia con la realidad, ¿ok? Todos estos sueños bolivarianos, todos estos sueños comunistas, leninistas, troxistas, castristas, guivaristas, nunca han funcionado, ¿ok? Es que nunca nos han llevado a un remanso de prosperidad. ¿Qué es lo que pasa? Esta gente ha asumido el 28 de julio, ¿ok? Con la intención, con la intención de poder mantenerse en el poder, ¿ok? Ahora bien, ¿qué significa mantenerse en el poder? Mantenerse en el poder significa que a pesar de los atropellos, nadie me pare el buque, ¿ok? El buque solamente te lo pueden parar, o te lo pueden parar las Fuerzas Armadas, ¿ok? Solamente las Fuerzas Armadas te pueden parar el buque, la sociedad civil también, pero no tendrían tanta fuerza, ¿ok? Las Fuerzas Armadas sí le pueden parar el buque a esta gente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Ahora, síganme porque acá viene toda una frasiología de carácter sociológico, medianamente filosófico y con algunos sesgos espirituales, ¿ok? Así que vamos a meternos de lleno en lo que yo les quiero más o menos ir mostrando. Pero, ¿qué es lo que sucede? Esta gente sabe, desde lo más profundo de sus entrañas, que un gobierno comunista en el Perú nunca tendría éxito. Lo saben, no son idiotas, no son sonsos, porque son buenos observadores. Saben perfectamente que lo uno no funcionó, lo otro no funcionó y este otro tampoco está funcionando, en este caso Venezuela. Lo saben, pero arrastran esta aspiración de reivindicar a la comunidad andina que ha sido denostrada por... ¿cuánto tiempo? ¿500 años? Sí, de 1500, 1530 y pico. ¿Cuándo llegaron los españoles al Perú? No sé, 1528. Corríjame si estoy equivocado, 1529. Por ahí, por ahí, por ahí. A las Américas llegaron en 1492. Aquí cerquita, Santo Domingo, si no me equivoco. República Dominicana. Ok, entonces son 500 años, esta gente ha sido vapuleada, menoscabada. Han sido mitigados en todas sus aspiraciones, ok. Y entonces esta gente llega con ese sueño poético, ok, de Javier Herot, ok. De poder, en algún momento, restablecer una equidad. Una equidad que permita no solamente nivelar las aguas, sino que, por primera vez, empezar a dar órdenes desde arriba a quien siempre me ha gobernado y siempre me ha dado órdenes. Es decir, ahora yo soy tu señor y tú eres mi siervo. Entonces, esta ilusión poética y literaria, ok, poética y literaria, es muy fuerte, es muy fuerte en un sujeto que ha sido guerrillero, que ha sido terrorista, o que le rinde apología al terrorismo, o que no reconoce las matanzas de 70.000 peruanos durante los 15 años de terrorismo en el Perú y que aún se mantiene en cierta vigencia. Yo no conozco mucho, pero el tema del rhyme, algo por el estilo, no sé, no sé, ahí hay unas cosas feas, ok. Aún se mantienen algunos remíricos, remíricos, ok. Pero esta gente arrastra este sueño, este sueño que no es otra cosa que un sueño de fraseología literaria, literaria, completamente literaria. Esta gente es muy romántica, muy romántica, pero el romanticismo se va de bruces contra el piso cuando se encuentra con una realidad. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que llega un momento en que la economía no empieza a caminar. El Perú tiene ciertos objetivos. Los objetivos del Perú son muy discretos, ok. Crecer tanto, crecer un 8, 9, 10 por ciento, aumentar, no sé, no conozco mucho de cifras, pero sería ideal que Perú pueda, no sé, subir unos, no sé, unos 50 billones de dólares anuales en exportaciones. Sería ideal, ok. Dentro de mi cálculo matemático eso sería ideal, ok. Sería ideal, es un sueño mío, pero bueno, sería ideal. Cuando esta gente se encuentre que la productividad está paralizada, que las propuestas económicas que están lanzando no encuentran un asidero en las necesidades de la gente, cuando la gente les empieza a dar las espaldas, cuando se empiecen a cerrar los negocios, cuando las compañías internacionales se empiecen a retirar, cuando las transnacionales empiecen a despedir empleados porque ya no pueden producir, cuando esta gente se den cuenta que está sucediendo eso, se acaba el sueño romántico. El sueño romántico se termina. El comunista, por naturaleza, es un tipo abusivo. El comunista, por naturaleza, atropella. El comunista, por naturaleza, lo único que busca es llegar al poder. Ese es el objetivo, llegar al poder para, poéticamente, formar una sociedad igualitaria. Siempre en detrimento de los burgueses que alguna vez te gobernaron. Eso queda claro. En la ex Unión Soviética, a la familia real la liquidaron a balazos, ahí hay en un bosque. Mataron a siete u ocho integrantes de la familia real. Entre ellos el zar, la mujer del zar, y a todos los hijos. Dicen que escapó una toda esa espantina. Ahí no escopó a nadie. Los liquidaron a todos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando esta gente se da cuenta que lo que están haciendo no camina, y este es el meollo del video, una vez que se den cuenta que lo que están haciendo no camina, no tiene asidero, porque tiene las piernas muy cortitas, escuchen lo que voy a decir. Una vez que se den cuenta que todas las propuestas románticas que tenían de llevar a todos con sombrero, de colocar a todas estas personas con prontuarios, no resueltos, porque uno puede tener un prontuario, pero si el prontuario está resuelto, y ascribe a la resolución fiscal de haber resuelto su problema legal con la nación peruana, este sujeto tiene todo el derecho a seguir participando en una vida política. Pero si no tuviera un prontuario resuelto, entonces esta gente no puede asumir estos cargos tan importantes que deciden la vida de millones de peruanos, 31 o 32 millones de peruanos es mucha gente. Esta gente ha asumido estos cargos, esta gente además no está calificada, no está calificada, no está calificada. Yo soy una persona de ventas, cuando necesito un vendedor, yo necesito que sea una persona que yo sé que me va a resolver situaciones difíciles, los clientes son muy jodidos, yo sé, ahora, ¿qué es lo que sucede? Aquí se ha dado una suerte de nepotismo, nepotismo al mango, se está trayendo a gente que pertenece al círculo de este señor Vladimir Serrón, y gente que es muy fiel, acá el tema de la fidelidad, cuando una persona es autoritaria, busca gente muy fiel, ¿por qué? Porque una persona autoritaria considera que fulano de tal es su enemigo, al considerar que tú tienes un enemigo, lo que tú necesitas son aliados, entonces la única gente que tú puedes atraer van a ser tus aliados, tus aliados empiezan a adscribir a tu forma de entender el mundo, filosóficamente, ¿ok? Cuando tú entiendes el mundo de una manera y tú le das de comer a alguien, esta persona, ¿ok? Este aprendiz, ¿ok? Tú serías el mentor, este aprendiz sería el mentee, este aprendiz empieza a pensar como tú y empieza a adherir completamente a todo lo que tú haces y te defiende a rajatabla, a rajatabla. Entonces, esta gente se termina volviendo más bruta que tú porque, en primer lugar, no tiene el concepto filosófico primigenio del que tú vienes premunido, que te ha llevado a colocar a un sujeto como presidente de la república, en este caso, Vladimir Serrón. Los que se van adscribiendo a su terna son simplemente seguidores agradecidos, fieles, revolucionarios, fundamentalistas, ¿ok? Extremadamente, extremadamente fieles a este señor. Esta gente no tiene su pensamiento. Entonces, el pensamiento de esta gente se va degenerando, se va degenerando. Es como este jueguito que todos participábamos de niño, que le decíamos, le dábamos un comentario a una tercera persona y esta persona una cuarta y esta una quinta, una sexta y el comentario se iba completamente desentrañando. Llegaba a la persona final y decía una cosa que no tenía nada que ver con lo que había dicho la primera persona. Entonces, como esta gente no tiene la capacidad mental, brutal, diabólica de este señor Serrón, cuando llegue a la línea más baja, todo lo que se va a encontrar es una brutalidad enorme y esta es la gente que ya está subiendo cargos ministeriales, cargos muy importantes en la República del Perú, ¿ok? Que finalmente van a llevar a un caos que va a ser mucho peor, pero va a ser una cosa espantosa. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Vamos al kit del asunto. ¿Qué es lo que sucede? Cuando Vladimir Serrón se dé cuenta que el gobierno de Pedro Castillo no da para más, que sus ministros no pueden tener, no pueden tomar decisiones acertadas, cuando se dé cuenta del rechazo internacional, cuando se dé cuenta de la subida del dólar estripitosa, cuando se dé cuenta que no pueden controlar la economía, cuando se dé cuenta que ya no pueden más tirar para adelante, entonces comienza la fase de la brutez. Ahí, el sueño poético muta, muta en la brutalidad. Entonces, nace el verdadero Dasein heideggeriano de Vladimir Serrón, ¿quién soy yo realmente? Ya pasa la fase del honeymoon, de la luna de miel, ¿ok? Y ahora tengo que mostrar quién soy yo realmente y para qué llegué al poder a través de este títere llamado Pedro Castillo, que no es otra cosa que un títere. Esta es la razón por la que yo llegué al poder. no solamente para destruir un país, sino para liderarlo completamente a partir del abuso, de la sumisión. A una tercera persona se le gobierna, se le controla a partir de la sumisión. La sumisión es un concepto psicológico que lamentablemente está asociado a la lascivia, a la lujuria y a la concupiscencia, ¿ok? Es un concepto que tiene mucho que ver con la terminología levinosa de Sigmund Freud, ¿ok? El que le entienda, ¿ok? Ahora bien, entonces, aquí nos encontramos ante un fenómeno muy interesante. Cuando Vladimir Serrón, y esto puede ser de acá 90 días, tres meses, que no es mucho tiempo, visualice que ya no da para más y que tiene que tomar una decisión y en ese momento realmente comienza el verdadero comunismo en el Perú. ¿Cómo? Comienza con la nacionalización de empresas estratégicas, ¿ok? Y comienza a echar a las compañías transnacionales que están en el Perú, pero no puede hacer esto si no tiene a las Fuerzas Armadas consigo. A las Fuerzas Armadas, Vladimir Serrón, las va a ir cebando poco a poco, las va a ir aceitando poco a poco. Sí, sí, los generales de división del ejército, los almirantes y bisalmirantes de la Marina y los mayores generales de la Fuerza Aérea no tienen huevos. Serrón se los come y comienza el comunismo en el Perú en 90 días. porque al no encontrar, al no encontrar una viabilidad del sueño poético de Javier Herot, cuidadito con este señor Najar, mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado. En ventas, cuando yo me encuentro con otro gerente de ventas y cuando entre gente de ventas hablamos, nuestra frasiología es muy importante. Cada vez que mencionamos cómo vamos a aproximar la colocación de un producto en un determinado mercado, generalmente hablamos el mismo idioma, el mismo idioma. Cada vez que a la persona que yo tenga enfrente, puede ser una gerente de ventas, puede ser un gerente de ventas, mencione un concepto inmediatamente yo lo recojo y se lo devuelvo, se lo devuelvo transformado para que me lo pueda devolver completamente empaquetado y así vamos llegando a una resolución de cómo vamos a hacer para eliminar una tienda que no está caminando, por ejemplo. Así nos manejamos en ventas, pero hablamos una misma frasiología. La frasiología de este señor Héctor Béjar, si no me equivoco, ese es su nombre, canciller, nuevo canciller del Perú, es una frasiología comunista. Ahora bien, para que la frasiología comunista empiece a caminar en Torre Tagle, lo cual es una barbaridad, estos muchachos son todos capitalistas, la gente de Torre Tagle, no creo que existe un comunista, lo dudo mucho, habría sido echado de Torre Tagle, también va a tomar 90 días, mucho cuidado con este señor Béjar, ojito, ojito, mucho cuidado con este señor Béjar, ese señor es muy peligroso, porque relaciones internacionales, porque relaciones exteriores, perdón, relaciones internacionales obviamente, define la llegada de dos o tres Hércules, bueno, la Unión Soviética no tiene Hércules, pero sí tiene unos Antonov enormes, ok, al aeropuerto, a la base aérea de la Fuerza Aérea, me olvidé su nombre, queda junto al costado, ahí al costado del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, qué cosa curiosa, me olvidé el nombre, anyway, este, cuando empiezan a aterrizar esos aviones, entonces ustedes se van a dar cuenta que ya hay una suerte de confabulación, una suerte de conspiración para empezar a atraer a esta gente y empezar a meter miedo a las Fuerzas Armadas, sí que, sí, por si hubiera un grupo que eventualmente se quisiera sublevar, ahí comienza el comunismo en el Perú, ya no va a tener salida, ya no va a tener salida, la sociedad civil no va a tener fuerza, lo mismo que pasó en Venezuela, para que ustedes entiendan, ¿ok? Yo sé que muchos, este, en el Perú no entienden mucho de lo que era Venezuela, Venezuela no era un país, eh, Venezuela no era un país cinco veces más grande que el Perú en potencia de producción, no era un país diez veces más grande que el Perú en PBI, en potencia de producción como país, no era un país quince veces más grande que el Perú, ¿ok? Tampoco era un país veinte veces más grande que el Perú, yo diría que la Venezuela de mil novecientos noventicinco, noventiséis, noventisiete, ahí cuando, cuando Chávez hace su rebelión con Arias, con el comandante Arias en Venezuela y es capturado finalmente y después es encarcelado, este, es arrestado cuando todavía no se habían dado a las elecciones, este, cuando todavía Venezuela era la Venezuela corrupta, la previa al comunismo este venezolano, Venezuela era, era un país yo diría que cincuenta veces más fuerte que el Perú, ¿me están escuchando? Cincuenta veces más fuerte que el Perú, cincuenta veces más fuerte que el Perú, para que ustedes entiendan, yo sé que la gente no entiende esto, mucha gente no entiende estas cosas, pero, para que ustedes entiendan, Venezuela era un país cincuenta veces más fuerte que el Perú, entonces, la hipótesis que yo le planteo es la siguiente, si un país que era cincuenta veces más fuerte que el Perú, cincuenta veces más fuerte que el Perú, esa Venezuela del noventa y seis, noventa y siete podía comprar si quisiera, si hubiera querido de un solo porrazo veinte F-35 americanos, algo que Perú jamás podría hacer obviamente, jamás, ni conseguir las piezas de los U-Coin puede, así que imagínense ustedes, ni conseguir las piezas, los repuestos, si un país que era cincuenta veces más fuerte que el Perú, cayó en el comunismo, ¿qué esperan ustedes del Perú? Un país que en realidad las Fuerzas Armadas no tienen huevos, no los tienen, miren lo que pasó en el 95, en la guerra del Cénepa, perdimos trece aeronaves, trece aeronaves, una paliza histórica, ni hablar de, de, de 1879, de 1883, ni quiero mencionar ese, ese episodio, yo lo tengo hasta acá, el mar de Grau, presente, el mar de Grau, presente, arriba siempre arriba, José Quiñones, loco, el mar de Grau, presente, el mar de Grau, arriba siempre arriba, José Quiñones, loco, anyway, cuando este tipo se dé cuenta, que no puede seguir tirando para adelante, se va a volver bruto, 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 y ahí se pudre todo, loco, y ahí se pudre todo en eso, previo previo a ese momento, ahí la gente va a meter la mano a la lata, loco la gente va a meter se van a robar ahí se empiezan a robar lo poco que quede el perú ok, ahí comienza un robo, un robo pero así a manos llenas el robo consiste en robar este es, este, esta es la definición del robo, ok implica robar la mayor cantidad de bienes posibles en el menor tiempo posible, ok la gente va a robar como ustedes no tienen idea, ok ahora bien, pero una vez que se constituya este gobierno comunista, ok donde ya Vladimir Serrón se va a constituir en una suerte de zar ok, zar Nicolai tres cosas es lo que va a suceder esta gente fiel a Serrón que son brutos, brutos brutos, brutos, brutos brutos, y que no tienen su nivel académico intelectual bruto también, pero por lo menos es el nivel académico primigenio es el nivel académico fundacional ok, el que maneja toda la epistemología ok, de llegada al poder a partir de una doctrina comunista no son los fieles de Serrón es Vladimir Serrón esta frasiología esta epistemología la epistemología es todo un obedece a todo un recorrido ok, pensamiento formación de ideas hipótesis teoría epistemología contrastada ok por grados de confiabilidad los grados de confiabilidad ya han sido contrastados por él a partir de su propia historia y de la forma en que ha enfrentado a la ley y como la ha transgredido él ha llegado a un pensamiento absoluto ok que le dice que lo único que le queda es avanzar ¿cómo se avanza? se avanza ok tolerando las exigencias del pueblo por 90 días pasados los 90 días si no me permiten seguir avanzando me vuelvo bruto 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 lo que finalmente es el último estadío de su pensamiento filosófico sociológico psicológico teológico espiritual que es llegar a tomar total control del Perú favoreciendo a los suyos en detrimento de toda una nación Venezuela el objetivo de Vladimir Serrón es convertir al Perú en una Venezuela en aras de favorecerse a sí mismo y a los suyos lo más posible es que le dé una patada en el trasero a Pedro Castillo ok y a Verónica Mendoza todos estos van a salir pero de una sola patada ok y él emerja como el líder absoluto del Perú eso es lo que se viene eso es lo que se viene por una sola razón por lo que yo siempre les dije lo más importante lo más importante siempre se lo dije nadie me escuchó siempre se lo dije nadie me escuchó siempre se los dije nadie me escuchó siempre se los dije nadie me escuchó y cómo sé que nadie me escuchó porque lo veí en los comentarios La gente lo pasaba por alto Lo más importante Cuando persigues la Casa de Pizarro Es defensa nacional Lo más importante Lo más importante es defensa nacional Lo más importante es defensa nacional Por Dios Un estadista, una persona que persigue la Casa de Pizarro Tiene que pensar en defensa nacional Siempre prioridad número uno Defensa nacional Defensa nacional, defensa nacional Así que tenemos A puertas un nuevo zar Vladimir Cerrón El nuevo zar del Perú Yo soy Miguel, ya los dejo, loco Qué cosa, adiós, chao, chao